Hola señorita, buenos días. ¿Por qué tiene todo ese cochinero? ¿Por qué tiró su comida? ¿Por qué sacó todo eso? ¿Por qué despedazó mi ropa, mi vestido, mi pantalón, sus toallas que le pongo? Mire cómo las tiene. Teniendo todo ese parque, todo ese parque, ella quiere destrozar la casa. ¿Qué hace señorita? ¿Por qué se porta tan mal usted? Me vas a rasguñar, me vas a rasguñar. A ver, vamos a ponernos a aspirar y a limpiar todo este cochinerito que tiene usted. ¿Le parece bien? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar a limpiar? ¿Eh? ¿O ahí te vas a quedar sentada mirándome nada más? ¡Ay, hermosura! ¿Te pasas, Temis? La verdad, ¿eh? La verdad. Y sí me lo advirtieron, ¿eh? Un pastor australiano no es para cualquier persona ni para cualquier casa. O sea, porque a ellos les gusta estar trabajando mucho, ¿verdad? Les gusta trabajar mucho. Y como no hay vacas, pues ¿en dónde trabajas tú, verdad? Más que rompiendo la ropa de papá y mamá. Miren, vamos a utilizar la aspiradora porque esta aspiradora es para Temis. Para recoger todo su cabello que tira, porque tira demasiado. A ver, vamos a enseñarles. Todo ese cabello de Temis que va dejando por ahí, miren. Ahí ya sacó su comida de su plato. No te la comas, no te la comas. Tiene mucho cabello. Su agua, todos los días se le cambia su agua. Ahí miren cómo está llena de pelos. Acá en todos estos rinconcitos. Ahorita sí ya tengo como tres días que no le limpiaba el cabello. Pero todas esas cosas que tenía su basura ahí, ya se la habíamos recogido. Porque me rompió la ropa cuando la atendí. Entonces, pues me tocó recoger otra vez. Porque a la niña se le ocurrió sacar todo lo que la mamá ya había trabajado. ¿Verdad, muñeca hermosa? Pusiendo travesuritos para que la mami te levante todo, ¿sí? Vamos a aspirar. Pusiendo travesuritos para que la mami te levante todo, ¿sí? Mira, ya va cambiando todo, ¿verdad? Parecía que estabas abandonada ya. En una noche la señorita destruye toda la bolsa de basura que ya había limpiado la mamá. ¿Cómo te portas tú, mi amor? ¿Eh? ¿Cómo te portas? Mamá, me gusta hacer travesuritas. Mamá, me gusta hacer travesuritas. ¿Quieres que te lleve ya al parquecito a escarbar? ¿Sí? ¿Vamos a pasear al parque? ¿Al parque? ¿Quieres ir al parque a pasear? Sí, vamos a pasear al parque, mamá. Sí, mamá, pasea al parque, mamá. Mamá, pasea al parque. Ayúdame a limpiar, pues, y te llevo al parque. ¿Eh? Ayúdame a limpiar y te llevo al parque. Deja con la aspiradita que viene y que rápido se levantan todos los cabellitos de la tenis. Hermosísima. Hermosísima, mi bebé. Hermosa, mi bebé. Preciosa. ¿Estás hermosa? ¿Sí? Eres guapísima, mi amor. No, 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 no.